Conquistar los escenarios Gracias a menudo yo tengo una carrera hoy en día Arroja un botín 70% para los integrantes Y un 30% que era Edgardo Difícil de compartir De que nos pagaban, nos pagaban Yo no sé si las cantidades eran las correctas ¿Y qué hiciste con tu dinero? Gustavo Adolfo Infante presenta a Johnny Lozada en El Minuto que Cambió Mi Destino Este sábado, 9pm En Imagen Televisión